Y se trata Dolce D Ay, un hombre llegó en de mama, pero yo no lo conozco Un hombre llegó en de mama, pero yo no lo conozco Por sacazo ha sido largo y tiene pantalones cortos Por sacazo ha sido largo y tiene pantalones cortos Si ese hombre volvió de mama, yo quizás lo mataría Si ese hombre volvió de mama, yo quizás lo mataría Y el hombre volvió de mama, y ahora mami está esparía Y el hombre volvió de mama, y ahora mami está esparía Y no lo conozco, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco No lo conozco Pulsa el calzoncillo largo y tiene pantalones cortos Y family, o no lo conozco ¡Gracias! 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 Me mando a decir mi mamá Que no me metí en el río Ay, me mando a decir mi mamá que no me metieras en lío Porque si mataba el hombre la dejaba sin marío Porque si mataba el hombre la dejaba sin marío ¿Dónde están? Ahí tú muchachos, ahí tú Soy de los monitores que no escucho acá adentro Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres de esta noche? Pero muy, muy prudentemente para mis amigos Para mis amigos ¿Dónde están las mujeres solteras? Que las mujeres son como las naranjas Ay, las mujeres son como las naranjas Unas salen dulces y otras salen agrias Unas salen dulces y otras salen agrias Ay, los hombres son como el carnicero Se comen la carne y dejan el cuero Se comen la carne y dejan el cuero Y yo no lo conozco, no lo conozco Yo lo conozco, no lo conozco Yo lo conozco, no lo conozco Tú saca el soncillo largo y tiene pantalones corto y yo Yo lo conozco, no lo conozco Yo lo conozco Yo no lo conozco Yo va Ay, yo sé lo que me pasa, me dan ganas de cantar Ay, ya sé lo que me pasa, me dan ganas de cantar Cuando llego a Calamar, me siento como en mi casa Muchas gracias